El Juzgado de los Contenciosos Administrativos Nº 1 de Mérida ha dictado una sentencia mediante la cual anula el proyecto de reparcelación del sector verde Avenida de los Deportes aprobado por resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena el pasado 12 de junio del 2009. Fueron dos de los afectados por esta situación copropietarios de casi 75.000 m2 que supone el 34% del total dentro del sector de suelo urbanizable los que interpusieron la demanda contra el consistorio tras desestimarse el recurso de reposición presentado contra la resolución de Alcaldía. Los demandantes estimaron que el expediente de reparcelación se inició sin tramitar previamente o de forma simultánea el preceptivo programa de ejecución que según la ley de suelo de Extremadura es requisito habilitante para que los terrenos se puedan reparcelar. De ello hablaba la pasada semana Francisco García Ramos de Compromiso con Villanueva. A pesar de que el secretario municipal advirtió al alcalde que no podía hacerlo de esa manera, él siguió para adelante. Y como consecuencia de ello, los ciudadanos de Villanueva de la Serena van a tener que pagar los platos rotos de una desacertada, a pesar de la advertencia, decisión. Yo confío que no sean los ciudadanos quienes lo paguemos, que sea quien ha tomado una decisión a sabiendas que no podía tomarla. Al parecer, el problema no es tan grave y tendrá fácil solución. El alcalde Miguel Ángel Gallardo ha anunciado que el consistorio no recurrirá a la sentencia. Se aprobará por resolución de Alcaldía el programa de ejecución que es lo que se debe hacer según la sentencia para que el resto de propietarios no se vean afectados. Posteriormente deberá ser aprobado definitivamente en el Pleno. Luego, según Gallardo, se girarán sus liquidaciones conforme al proyecto de reparcelación que no ha sido modificado por la sentencia.